...a muchos años más y que nos sigan invitando y seguir viendo a esta gente participativa y tan bonita, así que un fuerte aplauso para ustedes también. Una canción para todos aquellos que están enamorados, que tienen alguien especial que los espera en casa o en la casa de alguien más. Bueno, es que ese es el amor, ¿no? No lo podemos controlar, no lo podemos dominar, pero esa persona tiene que saber precisamente que es especial para nosotros, en donde quiera que esté. Y en este momento podemos dedicarle uno de nuestros mejores pensamientos para que sepa cuánto pensamos en esas personas. Y es más, le pueden preguntar, ¿qué hora son mis semanas, Javier? ¿A mí tienen la hora? ¿La hora? ¿Rápido? ¿Qué tienen la hora? Es lo malo de los malditos. ¿Cuánto? Un minuto para las nueve. Un minuto para las nueve. Le vas a decir a esa persona tan especial, a que a las 8.59 te acordaste de mí. Mándale su mejor pensamiento. Porque vale la pena decirle todos los días. Él también. Tengo el dibujo que tus manos han diseñado en mi piel. Tengo la sonrisa que mi sonrisa hizo brillar para ti. Tengo un poema que se ha escrito en la cima de este amor. Tengo en el reflejo de tus ojos mis ojos mirándote al fin. Vuelvemos a empezar si se puede. Y aquel día parece alumbrar al escucharte al reino en mi silencio. Simplemente hablar, como circundando frases. Habrá que pensar en los dos. Porque hoy también es un buen día para decir te amo. Tengo sobre tus miedos un ensayo donde protegen mis miedos. Tengo un pasado sin vida y tu futuro con mi vida. Tengo alas y tengo furia para creer en tus credos. Tengo en el reflejo de tu espejo. Y de esta noche también volvemos el reflejo de la luna. Ya que hay noches que se pueden volar. Ya que hay noches que no son tan oscuras. Y te puedo contemplar como circundando frases. Habrá que pensar en los dos. Porque hoy también es un buen día para decir te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!